Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. ¡Bienvenidos, señoras y señores! Miren quién está aquí. El dueto imparable de Irene Moreno, nuestra psicóloga, y por supuesto, nuestro abogado de cabecera y de casa ya, Mario Herrera, aquí. Presentísimos en este tema que, Dios mío, va a dar mucho de qué hablar. Y por supuesto, pues usted se va a hacer demasiadas preguntas. Seguramente en algún momento habrá escuchado esta historia o, ¿por qué no? A lo mejor es la suya. O puede sonarle algo ahí como cercano a lo que usted está viviendo. Le cuento. Oscar es un jovencito de 22 años y pide nuestra ayuda porque dice que está cansado de ser el hombre de la casa desde que su mamá se divorció. Oscar entonces tenía 10 años de edad. Ahora bien, en algunas familias, los hijos deben empezar a trabajar desde muy jóvenes. Para ayudar a los gastos de la casa. Pero le pregunto a usted, ¿cree que es válido dejarle a uno de los hijos la responsabilidad económica y moral desde jovencito, desde muy pequeño? Esta tarde nuestro tema es, mamá, no soy tu esposo. Y es justo lo que dice Oscar, quien ya se cansó de tener que ser el hombre de la casa, el papá de su hermana, el consejero de su mamá. Ah, bueno, a su mamá hasta permiso le pide cada que sale. Y además, quien solventa la mayoría de los gastos en su hogar. Y esto inició desde que su mamá decidió separarse o divorciarse del papá de Oscar y de su hermana. Vamos a conocer su historia. Mi mamá me está cargando la mano. Se aprovecha de mi buena voluntad y del amor que le tengo. Yo ofrecí mi apoyo porque las circunstancias se dieron así, pero nadie me lo reconoce. Y peor, ni las gracias me dan. Ya me cansé. Mamá, no soy tu esposo. Yo también quiero hacer mi vida. Me cansé. Pues, ¿quién no se va a cansar? Bienvenido, Oscar. Hola, Rocío. Mucho gusto. Te presento a Irene Moreno y a Oscar. A Oscar. A Mario Herrera. A Oscar Herrera, imagínate. Ellos están para apoyarnos. Y sobre todo, bueno, yo tengo tantas dudas, Mario, respecto a las obligaciones que, por supuesto, tenemos como hijos, pero sobre todo, ¿qué sucede cuando...? O sea, no nos queda de otra más que apechugar, como decimos, y tomar las responsabilidades del torno por los cuernos y hacernos cargo económicamente de todos los gastos. Ahora, o sea, obviamente no es tu obligación, pero ya creaste algunos derechos respecto a cómo funciona tu casa, a cómo la jerarquía familiar va funcionando. Pues ahorita nos los tendrás que aclarar, ¿no, Mario? Claro que sí, con todo gusto. Bueno, aquí el punto es que solo existen las obligaciones para los padres. Entonces, cuando los hijos se hacen cargo de este tipo de obligaciones, pues no generan derechos propiamente como si lo estableciera la ley, pero sí un uso y costumbre. Entonces, después los padres empiezan a delegar todo este tipo de obligaciones de los hijos. Pero en ningún momento ningún hijo, a menos que el padre tuviera una enfermedad mortal, es obligación de él encargarse de los padres. Claro. Aquí quien está faltando a la obligación plena de haber tenido un hijo es la mamá. Y bueno, y el papá, que yo no sé dónde quedó tu papá. Ahí yo estoy como que intrigada. ¿Qué pasó con tu papá, Oscar? Mira, la verdad es que yo no tengo muchos recuerdos de él. Él nos abandonó cuando nosotros éramos muy pequeños. Ajá. Y la verdad es que él nos dejó a nosotros totalmente abandonados, solos. Mi mamá tuvo que hacerse cargo de nosotros, pero yo en cuanto pude, empecé a tomar las responsabilidades. Y la verdad es algo... ¿En cuanto pudiste? Sí. O sea, ¿salió de ti o de tu mamá? Yo lo hice por amor a mi familia, porque yo sentía la necesidad de apoyarlos, porque yo sabía que si yo no hacía algo por mi familia, pues ellos no iban a estar bien. ¿Pero cuántos años tenías? Yo tenía 18 años cuando comencé a trabajar. ¿Hace cuatro años? Sí. Pero cuando tu papá se fue, tú tenías 10 años. Sí. ¿Desde ese entonces tomaste conciencia o te fueron haciendo responsable poco a poco de lo que sucedía en tu casa? No, fue... Mi mamá tuvo una pareja. Sí. ¿Después de tu papá? Sí. Ajá. Con el cual, la verdad, este... Yo me hacía cargo de levantar a mi hermana. Ajá. Nos íbamos a la escuela. Y cuando nosotros llegábamos, primero era salir con nuestros vecinos, jugar, era todo normal. Pero cuando ella empezó a salir con este señor, las cosas empezaron a cambiar mucho. Se hizo muy complicada la convivencia en la casa. El señor quería tomar la jerarquía, hacer como si fuera nuestro padre. Como si fuera el papá, exacto. Y regañar a mi hermana. Y la verdad, fue un problema muy grande porque mi hermana todo el tiempo estaba peleando con él. Él la regañaba. Él le quería decir qué hacer, qué no hacer. Y mi mamá empezaba... Comenzaban a pelear entre ellos. Hasta que se separaron, supongo. Sí. A ese tipo de responsabilidades, además de las económicas, fue a las que yo me refería desde un principio en el programa. Que como un niño a los 10 años, oye, se va a hacer cargo de otro niño, Irene. O sea, es totalmente... Vaya, es inusual, pero tristemente se da. Y es injusto. Porque el niño no tiene la capacidad para hacerse cargo de, como bien lo dices, de su hermana, de otra niña, porque no le corresponde. Para empezar, no solo no tiene la capacidad, sino no le corresponde en su rol. El niño tiene que seguir siendo el hijo, la niña, la hija, y la madre tomar ese lugar de jerarquía. Y, por supuesto, ser quien ponga las reglas. No traer a un nuevo individuo con el que ellos no han tenido ninguna relación a que imponga reglas que tampoco le tocan porque no son sus hijos. En la teoría de los sistemas familiares, vemos que los espacios que quedan vacíos cuando alguien se va, cuando alguien muere, automáticamente y de manera natural, alguien de manera inconsciente ocupa ese lugar. Y parece que fuiste tú el que ocupó el lugar de ese papá al no haber, o quizá habría que ver, de la propia madre que asume un rol adolescente, enamorada, con alguien quien supone ella que tomará el rol del papá o del jerarca familiar, pero en realidad deja vacío también ese espacio en el cual sus hijos pueden sentirse apoyados, amigos amados y cuidados. Sí, o sea, la expareja de su mamá en ese entonces la deja por irse con otra señora, la señora vuelve a quedarse solo un periodo, sé que ahora tiene un nuevo galán y obviamente, o sea, ya el tiempo ha transcurrido, cuatro años de distancia, Oscar sigue haciéndose cargo de los gastos de la casa, bueno, le paga la universidad hasta la hermana. La preparatoria. O la prepa, pero también está estudiando alternamente una carrera, ¿no? Es una carrera técnica. ¿Qué es arquitectura? Pero yo pienso que debe de ser algo obvio, ¿no? Que si yo estoy sacrificando parte de mi vida y de mi tiempo y por amor a darles a ellas lo que necesitan, pienso que por lo menos debería de caber en ella la prudencia y responder de buena manera, ¿no? De decir, bueno, si él se está sacrificando de a lo mejor no hacer su vida, de ser una persona que ya es capaz de pagarse los estudios y de trabajar, él ya podría estar viviendo aparte, pero está con nosotros, sin embargo. Yo pienso que debería caber en ella esa manera de pensar, de decir, no, yo debo de responder con buenas calificaciones, de ayudar en vez de jalar a las personas que se han ayudado. Todo, así es. Eso es obvio en un pensamiento adulto y responsable como el tuyo, consciente, pero tristemente a muchas otras personas que simplemente se van acomodando, a como les va dando la vida y lo sorprendente es que público, la vida les da y les da a veces hasta más de lo que ellos se pueden imaginar o se merecen, ¿no? Déjame ir en una pausa comercial porque sé que también en estas anda tu mamá. Sí. Que tu mamá, pues, como que tiene un trabajo ahí que, pues, le da, pero no lo suficiente como para llevar el sostén de la casa y yo no entiendo cómo es que si le sobra tiempo, pues, en lugar de buscarse una segunda chamba o lo que sea, pues, ¿ahora qué anda de novia? Y le invierte más, creo, tiempo al noviazgo que a la chamba, ¿no? Déjame ir a la pausa y vamos a ver qué es lo que vamos a hacer después de la pausa comercial porque, por supuesto, iremos conociendo a todos los protagonistas de esta historia. Voy a la pausa comercial y yo regreso, mire, rapidísimo, no se vaya. ¡Gracias!